El día de hoy vamos a visitar un lugar donde alguna vez hubo risas, donde hubo juegos, donde fue un espacio de recreación para disfrutar con tu familia. El día de hoy vamos a visitar este parque abandonado en Zapopan, Jalisco. Ahora el parque totalmente a su suerte. Muchos desconocían aún de su existencia. Acompáñanos a descubrir lo que encontramos en esta exploración, visitando ahora este parque fantasma. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Crypto Urbex. El día de hoy nos encontramos en el parque Mirador, un parque que quedó abandonado aquí en medio de la carretera. Vamos a conocer lo que queda de este parque olvidado, amigos. Acompáñanos en esta nueva aventura. Listo amigos, pues comenzamos con el ingreso de lo que queda de este famoso parque, el Mirador. Aquí teníamos lo que era al parecer como una taquilla de ingreso. Me imagino que se hacía lo que era un cobro por venir a disfrutar de este maravilloso parque. De venir a pasar un fin de semana con tu familia. Me imagino que estas serán las oficinas como administrativas aquí del parque. Y vean amigos, ya tenemos aquí a nuestro amigo Miguel Saldaña, que es el que nos está acompañando para la exploración del día de hoy. Ya saben, para suscribirnos a su canal lo vamos a dejar ahí en la descripción del video. Y pasamos amigos a conocer lo que queda de este parque abandonado, abierto al público general, cabe decir. Pueden venir todavía y disfrutar pues algunas de las vistas que todavía nos regala la barranca. Ten cuidado Nancy, vamos a pasar de este lado, por acá. Vamos a pasar, vean. De hecho allí al fondo tenemos algunos carros de los que esperemos que hayan venido a ver la vista que se tiene aquí de la barranca. No vemos personas, esperemos que ellos sí hayan venido aquí a disfrutar de la vista. Vamos a pasar. Este parque, como dato amigos, cerró, se dice en el año 2006. Y se terminó de abandonar, ahora sí, ni velador, ni nadie que cuidara este parque en el 2012. Quedó, ahora sí, totalmente en el abandono. Se dice que principalmente fue por problemas de elegido con el ayuntamiento. Otras de las, de lo que se dice aquí, de lo que cerró este parque fue por problemas con normas de seguridad. Ya que no las cumplía, decían que eran muy peligrosos las autoridades y decidieron cerrarlo. Vamos a conocer lo que quedan, pero si me imagino, ahorita ya está anocheciendo. Me imagino que más noche se debe poner un poco más feo aquí. Dejen pasar, a ver, de este lado veo un rostro. Nada más que no veo el nombre de la persona. No sé quién sea esta persona. No sé si algún muralista, no sé quién sea. Igual, si ahorita vemos a alguien, le preguntamos a ver de quién se trata ese rostro. Y, vean amigos, vamos a pasar. Ahora sí, este parece un parque fantasma, amigos. Ya totalmente en el olvido. Imagínenselo, en ese tiempo, aquí estos botes de basura, un parque completo, mesas. Un fin de semana a venir con tu familia, a pasarla bien. Desahogarte de la ciudad, ¿verdad? Y venir a disfrutar aquí de la barranca. Pero, pues, ahora se convirtió en esto que estamos viendo ahora, amigos, junto con ustedes. Es la primera vez que nos toca visitar este famoso parque. Vamos a pasar del lado izquierdo, acá donde lleva Nancy, caminando. Ten cuidado, Nancy. Porque no sabemos si nos encontramos algo o alguien, ya saben. Vamos a conocer, amigos, este parque olvidado. Antes de pasar a ver esa toma tan bonita, quiero ver si encontramos algunos juegos, no sé. Algo que haya sido enfocado para los niños. Debe de haber. A ver, vean. Este lado me imagino que eran los baños. Acá de este lado, hombres y mujeres. En ese tiempo, vean. Sí, está totalmente esto en el olvido. Muy tranquilo. De este otro lado. Yo creo que aquí hicieran los baños. Sí. Aquí están los baños, amigos, hombres y mujeres. Vamos a pasar para no llevarnos una sorpresa. Y vean nada más, amigos, la vista que teníamos desde aquí. Y ahorita tenemos, disfrutando junto con ustedes, la famosa cola de caballo. Son aproximadamente 100 metros. Un poquito más de 100 metros de caída libre, de pura agua. Cabe resaltar que es agua sucia. Agua de los drenajes de la ciudad. Es feo cuando se saben los datos a fondo. Creo que no hace mucho vino aquí un presidente. Aquí no vamos a decir. Ya saben que somos totalmente apolíticos en el canal. No estamos a favor ni en contra de ningún gobierno. Pero alguien vino recientemente. Y a presumir esta cola de caballo que tenemos aquí, amigos. Pero se le olvidó presumir ese pequeño detalle también, que es agua sucia. Que sí, tenemos una obra de arte. Esta cola de caballo sí la asimila a una cola de caballo. Pero cuando la ven a fondo y saben que esa agua es totalmente veneno para la persona, para el ser humano y los animales, se le quita un poco lo bonito, ¿no? No, tan siquiera para mí. Pero vean esta vista, amigos. Ahí tenemos a Nancy en la esquina. Y vean. ¿A poco no les relaja tener esta vista, amigos? Ahí al fondo podemos ver lo que es el río Santiago. Sabemos que todas las aguas negras descargan al pobre río Santiago, el río más contaminado de todo México. Qué bonita vista, Nancy. No me imaginaba que estuviera esto así. Perdón si me tardo en platicarles la historia aquí del lugar, en las leyendas, en los datos aquí históricos, pero es que estoy disfrutando de esta vista, amigos, de verdad. No. Me quedo sin palabras, amigos. Les vamos a estar llevando fotografías para que este momento quede plasmado. No solo en nuestra memoria, sino en la de todos ustedes, a todos los que nos están acompañando en estas aventuras. Es impresionante, amigos, lo que tenemos aquí en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco. Todo al disco es hermoso para todas las personas que nos ven de fuera. Y vengan a visitar este fabuloso estado. Tengan estas vistas, amigos. Visiten estos lugares que, aunque sí están abandonados en el olvido de las autoridades y del gobierno, no están en el olvido de los ciudadanos. Que nos gusta ver estos paisajes. No ver plazas, construcciones, fraccionamientos. Nos gusta ver esto, amigos. Naturaleza. Pulmones para la ciudad. Vamos a seguir explorando este maravilloso parque. Lo que queda de este famoso parque El Mirador, amigos. Antes de irnos, amigos, ahorita Nancy se estaba recargando aquí sobre el barandal que tenemos. Y pues ya se ve un poco flojo. No sé si ven el movimiento. Para, por si lleguen a venir, no se confíen de esto, amigos. Ojo, si traen niños o algo, no hay que confiarse de esto. Porque en cualquier momento puede colapsar y, pues, una caída sería mortal desde aquí, amigos. Hay que tener cuidado cuando lleguen a visitar este maravilloso lugar. Listo, amigos. Pues vamos a seguir la exploración aquí de este parque El Mirador. Vamos a pasar. Ahorita nos dieron el dato, Miguel Saldaña, de que la escultura que vimos, el rostro, era del Dr. Atu. Que, quien fue el maestro del muralista Diego Rivera, amigos. ¿Por aquí? No, más para acá. Ok, vamos. Entonces es el rostro del señor. De hecho, este parque El Mirador tiene su nombre porque fue dedicado a él. Les repito, el maestro del muralista Diego Rivera. Vamos a pasar de este lado, amigos. Puedan acercarnos un poco más a esa cola de caballo. Con cuidado, eh. Ya, se parece de terror. Entre más noche, nos cae, ¿verdad? Además, se pone tenebroso esto, amigos. Aunque tenemos unas maravillosas vistas. Ya vieron ustedes la cola de caballo y todo lo que tenemos aquí alrededor. No sabemos qué más puede haber. Ahorita no hemos encontrado a los dueños de esos vehículos. No nos hemos encontrado. Vamos a seguir, amigos. A ver qué más encontramos. Acompáñenos en esta aventura. Listo, amigos. Pues vamos llegando ahora sí a otro mirador. Pero más cercano a la cola de caballo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a pasar para ver la famosa cola de caballo, amigos. Aquí de este lado. Vean. Más cerca de lo que lo habíamos visto ahorita. Ya encontramos una de las personas aquí que yo creo que son dueños de los vehículos que vimos. Ya tan siquiera no nos preocupamos por eso. Vean. La caída. Está impresionante esto, amigos. Ustedes veanlo, amigos. Una caída desde aquí. Les decimos más de 100 metros de caída. Ahorita tembló. Aquí donde estamos parados. Para tener cuidado. Voy un poquito para este lado. Pero vean nada más, amigos. La vista que tenemos desde aquí. Está impresionante, amigos. Si vengan y disfruten de esta vista, amigos. No noche. De preferencia hay que venir de día. Pero para que se lleven una bonita vista de este lado de Jalisco, amigos. Vamos a recorrer esta última parte, amigos. Aquí del parque. Ya de regreso. Creo que sería todo lo que nos tocaría recorrer del parque mirador, amigos. Esperemos que les esté gustando este video. Ya saben, suscribirse y regalarnos su like. Si les gustó esta aventura, esta exploración en este parque abandonado. Esperemos que pronto las autoridades correspondientes lo rehabiliten. Porque es un lugar, platican las personas de aquí alrededor, que era muy frecuentado por todas las familias. Un lugar recreativo que no pueden terminar así. Es injusto. Ya vieron qué vistas tenemos ahorita aquí. La vegetación. Reconozco que está peligrosa a lo mejor la carretera. No está fácil el acceso. Pero para las personas que se encuentran en colonias cercanas aquí, es un lugar perfecto para desconectarse del trabajo, del día a día. Y venir aquí y hacer tu fin recreativo, amigos. Listo, amigos. Pues nos despedimos del capítulo del día de hoy. Esperemos que les haya gustado bastante esta exploración. No olviden dejarnos su like si les gustó. Suscribirse al canal y nos vemos para la próxima aventura, amigos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.